Para que yo no ande en la calle, me llevó a los 12 años. 12 años. Tu primer contacto con Unión es a los 12 años. 12 años. Y llegó un momento que mis viejos, ¿sabés lo que hacían? Arrancaban porque tenían que hacer algo. Yo decía, me tiraban ahí en Unión y me iban a buscar a las 7 de la tarde. Yo jugué en Unión de los 12 años, jugué, 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 jugué. Cuando yo llegué a los 18 años, que ya a los 18 años empezaba a participar en la Reserva de la Liga o en la Primera de la Liga. Había muchos, según los técnicos, había muchos jugadores, incluso mejores que yo. Entonces me prestan a mí a un equipo de Jujuy. Vuelvo, vuelvo, 19 años, Unión no me tiene en sus planes tampoco. Y este técnico de Jujuy se va a dirigir Central Norte de Salta, porque lo contrata. Y entonces no tiene mejor idea de decir, lo quiero a Leopoldo porque yo había rendido muy bien en el otro equipo. Bueno, me lleva para allá. Me hablan para jugar en la Liga acá, en la Liga Santa Especina, Don Gesuiti, ex presidente de Atenas, San Otomés. Y entonces para despuntar el vicio, para jugar en la Liga. Hice, no sé, como 30 y pico goles en un año. Y entonces Unión andaba más o menos en la B. En la B andaba más o menos. Entonces ya por ahí, ya a alguien se lo quiero decir, los goles que le faltan a Unión están en Atenas. Y entonces, bueno, yo te digo, ahí exploté como jugador. Casi te bajás del Mundial por lo de tu hermano. Sí, sí. Yo viajé, me vine a Santa Fe, estuve acompañando a mis padres, porque yo digo, perder un hermano es duro, pero perder un hijo es mucho más. Yo no estaba para volver. Ni anímicamente ni físicamente, viste, ni el codo mal, viste, no estaba bien. Nadie nos regaló nada. No, no, yo te digo que nadie nos regaló nada, al contrario. Nosotros jugábamos y jugábamos al fútbol y nos rompíamos el alma. Mirá vos lo mío, yo, aún lesionado, volví a jugar porque yo tenía pasión y quería jugar y que sea campeón del mundo. Mirá vos lo mío, yo, aún lesionado.